saludos comandante te saluda mafer de coto y bueno en esta ocasión vamos a ver vamos a verificar un poco acerca de los nuevos charticons que ya pueden ser obtenidos a través de unas arenas especiales de 7 días imagínense tener ahí a un charticon es algo así como un adaptoide que tiene superataques de algunos bots algo así como los simbioides en marvel pero en marvel nunca han sido nunca han permitido poder conseguir uno de estos adaptoides pero aquí en transformers combatientes pues se nos ha dado la oportunidad de poder obtener a estos charticons y bueno aquí para obtener a estos charticons pues se hace la arena pero solamente se obtienen un charticon de dos estrellas y según la categoría en la que quedes podrías obtener esquirlas de tres estrellas hasta de cuatro estrellas para los primeros puestos que es un poco difícil llegar ahí solamente aquellos que tienen demasiados bots de cuatro estrellas pueden hacer suficiente puntaje para alcanzar esos puestos así que pues a nosotros nos queda no nos queda otra cosa más que forjar a estos charticons y bueno aquí vamos a ver cuánto es que nos dan por estos charticons yo tengo aquí dos charticons ranqueados ya y miren había ranqueado uno duplicado y uno sin duplicar pero pasó algo que bueno haciendo la arena se me duplicó uno que que no tenía duplicado y que estaba ranqueando y ya está aquí miren tenemos ese charticon técnico es el que había subido primero y este charticon que tenemos aquí el charticon táctico no estaba duplicado pero bueno haciendo arenas se me duplicó y ahora pues tengo dos bots ranqueados y duplicados cuando yo quería uno sin ranquear para que viéramos cuántos cuántas esquirlas nos dan como ves aquí miren tengo otros dos también ya se me duplicaron y sólo tengo estos dos últimos el guerrero y el luchador que no están duplicados pero el problema aquí es que no tengo oro suficiente como para subir los de nivel y averiguarlo pero bueno yo creo que tengo unos cristales de arena bueno voy a revisar aquí tengo tres tres cristales de arena como quince bueno voy a ver si tengo suficientes cristales para sacar suficiente oro y poder subirlo aunque no creo ahora a ver vamos a ver tengo otros cinco hubo apenas y alcanzó treinta mil como tengo como cuarenta mil de oro no la verdad no alcanza bueno vamos a subirlo un poquito nada más hasta donde alcance para ver si para ver cuántas esquirlas nos dan no bueno yo creo que voy a subirlo yo creo que voy a subir a este guerrero vamos a subir al guerrero vamos a subirlo lo más que se pueda creo que tengo ahora suficiente para subirlo para ver si conviene o no llevarlos al máximo bueno hoy tengo aquí un problemito porque bueno seleccionar no tengo me parece que no tengo ore 13 del pequeñito vamos a subirlo vamos a subir este para subirlo y pasarlo al rango 3 pero sin ascenderlo tanto ok ahí está excel sin duplica así que vamos a subirlo así que vamos a ver bueno ahí está charticon y rankeado un poco ya no tengo más pero ya está en rango 3 ese es el rango máximo el nivel me falta un poco para llegar al nivel máximo que es 30 pero bueno con esto vamos a trabajar con esto bueno bueno a ver vamos a darle aquí bueno le damos aquí vamos a seleccionar los de 2 y 3 estrellas porque para poder forjar un bot este bot tiene que ser de mayor estrellas entonces tenemos ok tenemos un charticon 2 charticon 3 charticon en rango 3 y aquí abajito tenemos un charticon 2 charticon duplicados sin ascender y un charticon sin duplicar también sin ascender entonces vamos a ver quién nos vamos a ver quién nos da más no si nos dan lo mismo por estos charticon ya sea rankeados o sin rankear y bueno bueno vamos a comenzar primero con el charticon sin duplicar ok este charticon sin duplicar que es el brawler el luchador se lo vamos a meter a uno de los bots de 3 estrellas que tengo aquí pero lo que tengo más alto para que le dé más más fuerza bueno le voy a se los voy a poner a bueno bueno se lo voy a poner al ironhide bueno brawler con brawler a optimus prime le vamos a forjar y seleccionamos este bot que es el bot el luchador aquí tenemos charticon charticon luchador sin subir sin rankear sin nada y bueno vamos a darle a ver vamos a ver cuánto nos da y bueno ahí vienen ahí viene y ahí está 401 401 401 401 401 esquirlas de bot de charticon 3 estrellas pero ahora a ver ok ahora vamos con un charticon otra vez aquí con un charticon permítanme bueno ahora vamos con el segundo bot el segundo charticon pero ahora bueno vamos a seleccionar aquí para rápido que hay dos estrellas y tres estrellas bueno primero dos vamos a darle bueno ya vieron que nos dieron 401 esquirlas ahora vamos a ver cuánto nos dan por estos por este botón botcharticon demoledor vamos a darle con ese demoledor que está duplicado ya está duplicado pero tampoco no está ascendido así que vamos a forjarlo vamos a forjarlo a uno de mis bots de tres estrellas de los que ya están rankeados de los que ya están rankeados a ver tenemos este va a ser un guerrero no no un demoledor bueno si entonces lo vamos a meter a iron hide ok vamos a darle forjar y aquí tenemos el charticon recuerden recuerden el otro uno me dio 401 esquirlas no estaba duplicado vamos a ver este charticon sin ascender duplicado cuanto nos cuanto nos entrega le damos forjar continuar y ahí viene ok ok y 801 o sea casi el doble por una sería el doble si fuera el doble estarían 802 bueno nos dio 801 esquirlas de tres estrellas y bueno entonces ya tenemos que el charticon sin duplicar nos da 401 el duplicado nos da 801 ahora vamos con el charticon sin duplicar rango 3 pero ascendido hasta rango rango 3 tenemos es un charticon guerrero este se lo vamos a meter a arcy que tengo una arcy de cuatro estrellas se lo voy a meter al de cuatro estrellas porque el de tres estrellas no lo utilizo mucho entonces voy a metérselo al cuatro estrellas arcy ok y aquí la tengo una arcy de cuatro estrellas le damos forjar y le vamos a meter ese bot guerrero de rango 3 pero sin duplicar vamos a darle forjar continuar y veamos cuánto nos da ok y ahí viene 612 612 un poquito más de 200 210 211 esquirlas más si lo llevamos hasta el rango 3 entonces conviene yo creo que si conviene subirlos porque recuerden no es tan fácil obtenerlos tienen que hacer arenas así que pues si conviene ascenderlos no ahora bueno tenemos otros dos duplicados y ascendidos completamente tenemos esos dos vamos a ver qué qué clase son no recuerdo ok tenemos un tecnológico y un técnico ok tecnológico se lo voy a meter bueno se lo voy a forjar a optimus prime tengo un optimus prime ahí a ver vamos a ver cuatro estrellas se lo voy a poner a mi optimus prime le damos forjar y seleccionamos ese charticon táctico charticon táctico le damos forjar le damos que si y vemos cuántas esquirlas nos da y qué pasó ahí no me apareció cuántas cuántas me daba wow bueno no me apareció cuántas me daba pero déjenme déjenme ir a ver a cristales aquí aquí debe estar en especiales miren charticon de tres estrellas tengo casi cuatro mil ayer hice arenas gané 750 esquirlas después hice bueno ahorita acabo de forjar el primero me dio cuatrocientas un esquirlas después el siguiente medio no recuerdo exactamente vamos a hacer esto miren tenemos tres mil novecientos noventa y cuatro esquirlas por si no me aparece de nuevo no vamos a ir de nuevo a los bots porque no sé ni cuánto me me dio vamos a seleccionar vamos a seleccionar los bots los bots de dos estrellas y tenemos ese charticon es un charticon técnico lo voy a poner a sunwave ok bueno vamos a seleccionar cuatro estrellas por si no me aparece de nuevo para saber cuántas me está dando exactamente hoy no seleccioné los cuatro estrellas bueno ahí está tengo 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 a sunwave se lo voy a poner a este hay que forjarse los ok aquí está el charticon técnico a full y vamos a ver si esta vez si me dice si me aparece cuántas me va a darse y si no pues ya tenemos aquí cuántas tenemos y hacemos la resta para ver cuántas nos otorga tenemos ahí y bueno ahí está no me apareció de nuevo pero bueno ya tengo cuántas tenía exactamente así que vamos aquí a cristales especial tengo cinco mil esquirlas y tengo cinco mil esquirlas bueno si hasta cinco mil yo le resto las tres mil novecientas noventa y cuatro que yo ya tenía me da el resultado y me está dando 1030 esquirlas 1030 o sea que son aproximadamente en 200 más 200 esquirlas más que las que me da sin ascender aunque sin ascender duplicados te da el doble que si los forjas sin duplicar sin ascender o sea ahí están bots sin duplica y sin ascender 400 bots con duplica sin ascender 800 bots sin duplica ascendidos hasta rango 3 o sea así y bots y bots con duplica y ascendidos te dan 1000 algo así y bots y bots con duplica y ascendidos te dan 1000 algo así no pues si está estaría un poco difícil saberlo no exactamente qué es lo que nos conviene pero bueno ya ustedes pueden darle regresar un poco al vídeo y darse cuenta pues volver a ver no cuál nos conviene más e ir apuntando cuántas esquirlas nos da y qué es lo que nos conviene y ya toman la decisión y bueno pues hasta aquí este vídeo yo creo que ya me hice bolas al último no me aparece cuántas me estaba dando exactamente pero bueno ya lo último se dan cuenta que los duplicados solamente te dan 1030 duplicados y rankeados al máximo y bueno bueno yo soy maferregoto y nos vemos en otro vídeo